qué tal qué tal familia un abrazo un abrazo espero que todo esté súper bien vamos a dar vamos a ver un recorrido aquí en la aplicación de edad espero que todos estén súper bien mire se llama déjate lo board lo board y voy a usar más o menos unas cinco o seis ciudades de eeuu y esto abarca un montón montón de lugar un montón de lugar por ejemplo vamos a empezar por indianápolis cuando yo vivo y esto yo lo estoy haciendo a 300 millas la redonda indianápolis es decir me abarca chicago me abarca luís vio kentucky columbos casi me llega hasta clíverland puede ser que clíveran tenga 300 aéreas estamos hablando de 300 millas aéreas entonces me abarca muchísimo en la zona de indianápolis a 300 millas a la redonda y cinco mil quinientas cincuenta y nueve cargas entonces yo le pico arriba en esquinita de arriba están las tres rayitas y siempre voy a marcar height rates o lo mejor que esté pagando lo mejor que esté pagando bien esas cargas exageradas que están saliendo ahorita no sé qué broker en ese caso el lan star ligan esa unidad de lan star no la no la había visto antes conozco in way conozco los otros pero ligon lan star no sé si la misma empresa son por temporada me imagino que es para ti mire lo que dice ahí son 15 mil libras me imagino que carga de up y es o el correo y es para ti en dedique de pips me ove lo que dice ahí veces para el correo mayormente se recogen esas cargas familia en el up y es y se llevan al correo el up y coyote que es el broker le ayuda a través de lan star a la temporada entonces eso es una carguita digamos de temporada pero mira ahí hay otra que es carro full fullmer logistic es la próxima pero vamos a salir vamos a entrar a las cargas normales miren la carga más que está pagando es de ferdinand indiana to villaman washington me imagino que es para washington state por las millas que tienen y por w a está pagando nueve mil dólares esa carga que le puedo enseñar de este bloque es una carga caliente porque dice picot hour asuna es posible y es para el 4 para el día de hoy 4 y la quieren los lo antes posible es una carga que la están pagando aparentemente por el peso la están pagando bastante bien la están pagando sobre los 3 dólares largo este bloque llaman nolan transportation group y el crédito de este broker es de 97 y este broker si tú no utiliza factor te paga a los 30 días mayormente personas como yo siempre utilizamos factor m o los operadores que tenemos un camión mayormente utilizamos factor que pasa yo no hago carga menor de 90 de crédito es decir si tiene 89 ya yo no trabajo con ese broker ahí esa es la mejor que está pagando miren lo que dice ahí los cómics para cesar lo se le manda el correo electrónico o se llama ese número 470 550 56 79 y abajo dice factoring con una flechita dice que esa carga se puede factoring que quiere decir eso que quiere decir eso que ellos aceptan factoring siempre y cuando con él en sí que te aparece ahí donde dice el docket es el emsi del broker y con ese en sí tú revisas con tu factor para ver si ese broker trabaja con ellos a ver qué tal ese broker aunque diga 97 no confía en ellos la próxima carga de chicago amor ron y jersey buenísima buenísima están dando yo 6.500 sin uno pedirle nada yo le estoy enseñando esto y esta carga especifica claramente de chicago que es para un river within es decir tienen que haber dos choferes en ese camión porque no se puede parar el broker también tiene 97 en este caso lo que es que y el freak management tiene 97 de frame pico en la escena que en toque que en rich by phone bla 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 también se hace factor y esa es la próxima la encuentro bastante buena por ese precio la próxima carga es de san luis missouri ve que se abarca mucho de indianapolis para new jersey 6.500 están dando de ellos quieren ahí vamos a ir avanzando porque aquí no me va al tiempo yo creo ahorita tengo yo media hora aquí hablando con ustedes y no me da el tiempo esas salen a tres dólares en vez de ok low illinois to ritmo oregon oregon para lo que le gusta dejar lejos pero yo habiendo carga así como la de missouri para new jersey prefiero venir por 6.500 a new jersey 946 millas que hacéis que hace hacer correr dos mil veintisiete por seis mil dólares bien nashville tennessee mira hasta donde estamos llegando desde mi casa tan nashville tennessee está dando cinco mil quinientos desde nashville hasta yuta y este esa carga es van para ti también mire para ti también como yo sé que es para ti dice van equipment van o o fulgón seco o caja seca 32 mil libras 53 pies tiene que tener la medida del trailer la compañía se llama lanestar rager esa también la conozco nunca me han fallado lanestar dura 31 días si usted le cobra directo si usted no le cobra directo y utiliza factor y como aquí abajo está chequeado lanestar te pagan 24 horas a través del factor y ellos también tienen una 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 vía de pago que se llama equipe no recuerdo ahora si es el 1.5 o el 2% tú puedes también cobrar vía equipe en los comentarios como lo estoy haciendo tratando de hacer si se me escapa algo ahí ustedes son protagonistas me pueden siempre meter la mano nashville tennessee para las vegas nevadas 5500 5500 ese es para ti mucha carga de tiene mucha carga de ti mucha carga de ti mira está para bolingbrook illinois eso es chicago para orlando florida están dando 5000 dólares para river cuarenta mil libras total quality logística ya muchísima gente lo conoce dando 5000 dólares sólo que yo están ofreciendo hay offer te lo ven pero siempre usted tiene la posibilidad de pedirle más dinero y más ahora que la cosa está mucho mejor mucho mejor es louisville tu polar oregón 5100 prefiero irme a la florida por 5000 dólares hasta cruzar todo el país hasta por la oro tennessee para tennessee como la vaina aquí pero aquí vamos a que atacar son no miren 5100 dólares será que están ofreciendo round trip with stop in new york ahora sí mire esta carga de ida y vuelta y no te ponen el trip ahí te lo pone cero esta carga debería tu calcularla bien porque porque esta carga es de del mismo tú vas a salir de tennessee de ese pueblo de old y glory para volver a jorge y glory pero tú tiene una parada en nueva york en richwood new york y el driver tiene que hacer asistencia es decir puede ser que el driver pueda bajar las matas o ayuda a descargar no sé cuántos millas sean de hall y glory tennessee hasta rich getwood new york y de rich getwood new york volver atrás a tennessee me imagino que vacío para traer el trailer puede ser así miren ese ese es ese se me parece que esto es power only no me lo no me lo persifica aquí bueno me está pidiendo una van no sé por qué tiene que volver hacia atrás puede ser algún tipo de matas o algún tipo de cosas que se lleven que tenga que traer los racks vacíos las cajas vacías que las llevan unos contenedores adentro plástico de metal va la lleva y regresa y entonces vuelve otra vez guau ya vamos nueve minutos debe darle para atrás me chequea la indianápolis de me abarcarle lo que le cheque indianápolis de me chequean lugar vamos a chequear nueva new jersey para alejarme un poquito de allá vamos siempre a marcarle al high rate en lugar lo mejor que está pagando en lugar esta es otra carga de esa de oiga el pixi son todo aquello que quieran trabajar en el pixi son trabajar meterle mano duro pero con el con carga liviana siempre que yo he hecho pixi son lo hice el año pasado si no me equivoco nunca pasaron 10 mil libras 15 mil libras y te da una estabilidad porque te entra un dinero ya que tú sabes que basta de litre dice dedique y ups van o river oye aquí tiene que proveer tu 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 van en mi caso yo lo he hecho con los trailers de ello fit y fit 53 53 pies de largo 10 mil libras break master se llama la compañía tiene 97 de crédito pixi son team service us mail mayormente usted va a un lugar de yo pies y lo lleva como el correo y viceversa eso yo lo hice el año pasado hay algunos vídeos quizás haya explicado cómo se hace entonces volvemos ya en tanto ya empezó el pixi son vamos ya todas esas que ustedes ven así de miles largo eso es por un mes tenemos que aclarar es por un mes o por cierto tiempo yo te pidan tú tienen que hablar en inglés con ellos y ve que los detallitos o sea que es lo que pasa que lo que tú quieres que yo haga por 39 mil dólares por 43 mil 500 que es lo que yo tengo que hacer y ahí tú le mete lápiz y calcula ya estas son las normales miren de betel pennsylvania que lo más cercano la mejor que está pagando de nueva cuesta le pusimos una por me abarca 300 millas la redonda suya etapa con érico para allá arriba cuidado se está más a chuse llega entonces de betel pennsylvania a sacramento california está pagando alrededor de 2 con 20 la milla 6 mil dólares le están dando sin negociarse no conozco el broker no tengo ningún compromiso solamente estoy tratando de explicarle a lo más simple posible para nadie que haya visto estos sistemas 20 mil libras 53 pies tiene 90 de crédito ojo ya sé el límite del crédito entonces que tú haces en ese caso cuando tuve un bloque con el m3 tú coger el mc nombre llama tu factory fulano de tal mira hay una cara que me gusta factoring cómo está el crédito de este broker con nosotros 46 08 79 y él te va a decir no no la coja porque es mala paga o cogerla porque el hombre está pagando bien entonces cuando ya tú termina esa caja en 24 horas te entrega los papeles y el factor y te paga así no hay ningún tipo de cucarama cara ningún tipo de de cosas que te pueden hacer que ya me ha pasado es ya me ha pasado ya le ha encontrado ahí historia nosotros vídeos power pennsylvania tu nevada esa carga está saliendo a menos de dos dólares la milla y no si no me falla la matemática porque porque dos por dos mil quinientos son cinco mil y está pagando cuatro mil ochocientos para oregon new jersey dos mil cuatrocientos el mercado hacia el oeste se cae en new jersey se cae bastante hacia el oeste mire para tus oklahoma esa está mejor cita para tus oklahoma es de reefer pensó que en new jersey eso me parece que está cerca de philadelphia pensó que en pero new jersey 53 pies 16 mil ochocientas catorce libas reefer y el bloque se llama charan logístico moverte amiguito que nunca lo ha visto existen miles de broker para no exagerar que todo era que se la llevo que no quiere no quiere error no sé por qué no me no me quiere abrir vamos a intentarlo la otra vez no me quiere abrir seguimos para la otra hostess new york para california por casi tres mil millas te están dando cuatro mil doscientos entonces vamos a buscar lo opuesto ya está viendo que va para anahal para brooklyn anahal ve cuánto está andando de nueva york a los ángeles a la en esa zona ve cuánto está dando está dando cuatro mil cuatro mil doscientos es lo que están dando ve es para el van cuarenta y cuatro mil yuma city california flitwood pennsylvania más o menos cuatro mil cuatro mil doscientos lo que está dando para california la carga entonces ahora yo para ser justo me voy a los ángeles aquí y buscaré lo opuesto del oeste hacia el este dice entonces vamos siempre le buscamos height rate boom aquí tienen la misma peak season eso por todos lados el peak season ahora bien estas son normales estas son para reefer pesa treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y seis es un rifle de cincuenta y seis pies el broker se llama eco global logistic tampoco he trabajado con él y es de city of indus california to holieston massachusetts y están dando nada menos que nueve mil setecientos cincuenta dólares si usted pedirle absolutamente nada este broker tiene noventa y cinco de crédito se puede hacer factoring tiene cuatro paradas de recoger en los ángeles área y tres drop en massachusetts qué quiere decir eso que usted en los en la área de los ángeles es común las pocas veces que yo he hecho rifle en mi vida yo hice rifle de hecho las pocas veces que antes de esta ocasión yo hice rifle fue en los ángeles y me tocaba recoger un palete de zanahoria por allá un palete de otra cosa entonces o de fresa y tiene que hacer cuatro recogidas no sale y tres entregas en massachusetts y hasta el momento seguro que le está ofreciendo nueve mil setecientos cincuenta dólares 9500 desde california para west este new york cuando ver cuáles son las especificaciones son tres pick up trick drop más o menos esa que están dando nueve mil para arriba tienen mira está no especifica desde ahí se comen y ahí te pone el número tú tienes que llamar con tu compañía dar tu número de si seguranza que sucede familia si usted nunca ha trabajado con ese broker ese bro que se llama a raiva logística usted nunca ha trabajado con él usted tiene que llamarlo él le va a pedir a usted que usted lo llama a ese número siete tres siete dos cero nueve cuarenta y seis diez aló si mire estoy llamando por la carga de santa bárbara california para ritmo virginia ok está disponible si estamos ofreciendo nueve mil amo yo la hago por mil por 11 mil dólares para ponerte un número no te puedo dar 10 mil ok deal él te va a pedir tu en sí nombre de tu compañía tu autoridad y ahí él va a correr todo el siguiente va a decir no puedo trabajar contigo o si puedo trabajar contigo eso varía de muchas cosas antigüedad en el negocio como este tú en sí como este tu seguro si el seguro trabaja con él un millón de requisitos que ellos tienen en su mundo y ellos te van a revisar si puede trabajar pues entonces ahí él te va a mandar un paquete por email tú le tienes que llenar toda la planilla no de los impuestos mandarle el prueba de seguro todo y cuando tú haces ese papeleo con él por primera vez te dura un año y ya no lo tienes que volver a hacer y cada año te van a pedir que haga lo mismo para ver si tienes seguro etcétera 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 estoy tratando de abarcar lo más que puedo chino california para new york vamos a ver drop trailer mira tiene que durar otro 3 no sé qué quiere decir con los trailers y el mío que lo tengo que hacer drop allá o es cuando un power only no sé hay que llamarle ahí es en nadie national puede ser que sea como un power only puede ser ese snyder tiene 90 de crédito snyder hola este asocia está pagando rancho california para montgomery new york 8800 mb qué pasa es mosby setup carrier qué significa eso es lo que te acabo de decir cuando tú llamas a un broker tú tienes que hacer un 0 con ese broker tiene que hacer un 0 con ese broker si tú no has hecho un 0 con ese broker y él no está aprobado que tú puedas trabajar con él en este caso la comentario dice que ya antes tiene que ser aprobado con él que si tú no estás aprobado con él no llame para esa carga porque él no va a perder tiempo con 0 pero él quiere ya una gente que haya trabajado con él para él mover esa carga por algunas razones no sé cuáles serán no sé cuáles serán pero en el cómodo dice mosby setup carrier fresno california to orlando florida está dando 8600 total quality océano california to sicoco new jersey 8500 casi tres dólares la milla es negociable acuérdense que estamos hablando de algo que yo no estoy hablando con el bloque eso es lo que el sistema quiere y eso es lo que el bloque quiere que tú cojas la carga o y si es posible por menos mejor pero para él pero en la misión de nosotros es buscar el piezo más alto posible una familia tenemos ya casi 20 minutos aquí los años california para miami para mi gente de miami yo le estoy asocia vamos a ver qué dice está está pero que dice será carril donde él no quiere trabajar con compañías nuevas para él será bien se llama hola este asocia el 35 mil libras 8200 es decir que si yo no tengo el 0 con él y lo llamo él no va a perder el tiempo para hacer el 0 conmigo si me entiendo vamos a ver me salí de los ángeles bueno vamos a poner ya ustedes vieron cómo estaban los ángeles atlanta por último ya para atlanta me abarca muchísimo y siempre vamos a marcarle lo mejor que esté pagando en atlanta lo mejor que está pagando es widow y alabama ve que me abarca mucho y va para rockland nebraska pero un obra no eso es me me parece que eso es ms me perdonen son 10 mil libras muy buena carga buen peso 53 mil 53 pies y está pagando 5 mil 978 vamos a ver que quieren ellos en esta carga no está así no dice que para ti el lan está ranger ranger vamos a ver con fulana de tal 15 el 10 h pero todo es la vez o esto es miren esta carga esto es un van esto es un van pero miren esta carga lo bien que está pagando pero la exigencia que tienen ellos miren eso miren hay que llamar a ese número y tiene que tener 15 más de 15 estratos esos son yo lo tengo en el flabé pero aquí en el trailer yo no tengo 15 estratos creo yo es probable que alguna vez mi vida lo haya tenido y vaya regalando porque siempre uso 46 no más de ahí pero 15 de atrás ya hay una inversión cita trailer drop trailer for 3 o 4 hours 24 stop don't be scared all the stomach delivered by 13 mire este bro que lo funny que este bro que el de lan está miren lo primero que el trailer para cargar hay que tirarlo de 3 a 4 horas y por 5 mil 978 usted tiene que hacer 24 paradas de esa carga pero él dice que no te asuste todo lo esto tienen que ser antes del 10 3 y estamos a 10 a 11 como la del 10 13 porque en qué mes que estábamos no noviembre que está en el mes 11 yo creo que aquí es un errorcito porque esto es en el mes 11 que estamos creo que le chispoteo ya estamos en el mes 11 4 es decir esa carga te va a agarrar 6 días para completar esa carga por solamente 6 mil dólares quizás está bien son 10 mil 10 mil libras pero yo hiciera esa carga le pidiera por lo menos los 8 mil 500 para de perdida hacerla con unos 8 mil para durar una semana de trabajo ya 8 mil dólares en bruto en mil 367 millas pues está más pasable con todo ese grupo de paradas pero eso puede ser un dolor de cabeza bien estamos en la zona de atrás acuérdense pero lo mejor pagado está apareciendo en alabama en georgia está saliendo esa para santa rota california esa está aproximadamente a 2 dólares la milla 5 mil 100 dólares de georgia para oregon 4 mil 500 eso está saliendo a menos 2 dólares chatanuga tennessee para sommer washington 4 mil 500 de atlanta el mejor mercado parece que se hace a boston hacia nebra hacia main para lo que yo estoy viendo y quizás sea la florida pero ya el mercado se cae hacia el oeste y quizás sea texas se cae texas oeste norte se cae oeste west si atlanta tutacoma washington a 2 menos 2 pesos georgia para yuta 2 pesos casi rayando georgia para new york ahí ya se te pone a 3 pesos como quien dice usted está viendo ahí usted está viendo que para nueva york hacia nueva york hacia conérico esta zona digamos new england se mejora bastante desde georgia georgia hacia california está saliendo prácticamente a menos 2 dólares y estamos en una temporada muy buena obviamente eso sin negociar sin negociar new marizona digamos de seneca south carolina está saliendo a un dólar 50 más o menos de ahí de georgia hacia california sacramento 3500 hacia utah 2200 familia eso es lo que hay eso es lo que hay en esta zona espero que les sirva por favor comenten yo estoy tratando de ayudarle a que entiendan lo mejor posible básicamente en estas aplicaciones espero que no hayan entendido y lo que ya conoce en este mundo si se me escapó algo ahí corríganme que son tantos detallitos tantas cosas que puede ser que yo la sepa pero entonces no la haya visto porque estoy tratando de grabar lo y estar concentrado en la pantalla y hablar a la misma vez gracias de verdad bendiciones para todos y siempre siempre será un placer para mí un abrazo y ahí nos vamos a ver un abrazo para todos